Dios les bendiga grandemente, les saludamos desde Venezuela, Ministerio Cristiano de Liberación derribando altares en la batalla final, Ministro Gabriel Sánchez Bolívar Saludo a todos los pastores y pastoras, a todos los grupos de las diferentes redes sociales donde nos ven, comparten estos videos suscríbase a nuestro canal Gabriel Sánchez Bolívar, denle like, suscríbase y cuando usted le da like a este video entonces YouTube puede compartirlo con los demás hoy vamos a hablarle, quiero traigo una enseñanza a aquellas personas que se están iniciando en el ministerio, que verdaderamente tienen el llamado y han estado preparándose en ayuno, en oración y no saben cómo abordar a una persona cuando le viene por primera vez a decirle que está siendo perturbada por espíritu demoníaco de la tiniebla es muy importante que usted sepa, hermano y hermana de diferentes lugares que nos ven que usted primeramente tiene que hacerle un test, un cuestionario de preguntas a esa persona que usted le va a ministrar, primeramente también usted tiene que como ministro estar preparado en ayuno, oración y tener el manto, porque hay personas que no tienen el manto y por emocionalismo se ponen a ministrar, están montando manos, ya están hundiendo gente con aceite y se ven con dificultad y esto es serio, porque esto es una batalla espiritual esto es, esto no es juego de carrito por eso es que este es el ministerio más escaso dentro de las iglesias cristianas porque esto es un ministerio serio aquí se necesita gente seria de ayuno, de oración y santidad que no tenga puerta abierta en el mundo espiritual porque en el mundo espiritual todo está descubierto vamos a leer esta porción de la palabra primeramente en el libro de Hechos 19 verso 11 en adelante lejemos por la bendición del Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Hechos 9 11 al 16 y hacía Dios milagro extraordinario por mano de quien? de Pablo de esta manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de sus cuerpos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus inmundos salían en el nombre de Jesús pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo habían siete hijos de un tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes y hacían esto pero respondiendo el espíritu malo o sea, respondiendo los demonios dijo a Jesús conozco a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros ¿quiénes soy? jalaba y el hombre quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos dominándolo pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquellas casas desnudos y heridos por estar inventando por emocionalistas esto también pasa en las iglesias no, yo soy apóstol yo soy súper profeta y los demonios lo agarran aquí por el cuello y por la polvata y tiene que venir de repente la ancianita aquella de la esquina que no la toman en cuenta suéltalo Satanás en el nombre de Jesús alaba esto no es por título esto no es porque tú hayas hecho un curso de teología bíblica y liderazgo los demonios no salen por liderazgo ni por el título que tú tengas pegado en tu pared usted tiene que tener licencia tiene que tener legalidad tiene que tener autoridad sobre los demonios en el mundo espiritual ¿y cómo se consigue esto? apartándose para Dios ayuno, oración y que Dios te haya dado verdaderamente el manto y tú hayas asumido la responsabilidad alaba lo cierto es que para usted abordar a una persona usted tiene que hacerle un té de pregunta voy a citar alguna porque son muchas y una de las preguntas que yo hago la primera pregunta que yo le hago a las personas tu papá tu mamá tu abuelo bisabuelo tatarabuelo practicaron brujería tenían altares tienes tú altares practicaste tú brujería en alguna oportunidad por falta de conocimiento por desconocimiento fuiste tú alguna vez en altán a que te fumaras un tabaco para que te leyeran las velas las tazas del café las cartas jugaste alguna vez tuve cuando estaba en tu adolescencia la huija estuviste alguna vez en alguna secta satánica fuiste satanista alguna vez hiciste viaje astral proyección astral practicaste meditación fuiste abusado o abusada cuando tú eras niño o niña recibiste maltrato físico maltrato psicológico por medio de eso vienen demonios a la vida de una persona fuiste violada por un abuelo un tío un padrastro donde tú trabajas hay alguna persona que te tiene envidia siente tú que el vecino la vecina el jefe el supervisor de tu trabajo te hace brujería se te meten algunos espíritus a ti en las noches con qué sueñas tú qué espíritus sueñas que te están dando comida envenenada o con brujería alguna vez te hicieron alguna protección te hiciste en la mano de orula te pusieron un collal de santería de espiritismo te rayaste en palo eso son cosas eso son detalles que a una persona que ministra liberación va a ministrar liberación tiene que hacer ese tipo de preguntas eso no es que tú vas a llegar montándole la mano a una persona así porque tú eres súper macho no yo me amateo 10 dice que Dios le dio autoridad y poder a su discípulo sobre todo si Dios le dio poder y autoridad sobre la tenemos pero eso necesita una preparación papá si mamita eso no es así tienes autoridad y poder si sobre los demonios si si la tiene pero tú tienes que estar preparado para tu ministra de la liberación a una persona porque los demonios conocen toda la vida tú ya todos tus movimientos lo conocen todo lo que tú ves lo que tú oyes lo que tú hablas los demonios están estudiándote sobre todo a las personas que ministra liberación los demonios los cargan le cargan una marca le tienen una persecución y una vigilancia porque ellos están buscando una oportunidad que tú le abra una puerta para que tú no tengas derecho legal para reprenderlo a ellos cuando se manifieste en la iglesia o en un cuerpo o en una administración de liberación privada ojalá sea Cristo glorificado sea Cristo glorificado aleluya 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 gracias generalmente los ministros efectivos que son más efectivos en este ministerio son personas que vienen de tener pacto con Satanás fueron personas que algún día nos dijeron que nosotros éramos luces y que éramos teníamos un llamado especial para hacer caballo para hacer perro prenda para hacer materia y yo fui engañado cuando eso me dijeron tú estás elegido para hacer el bien tú tienes un corazón muy lindo para hacer el bien en ese camino y así fue que yo entre ellos dije bueno si yo tengo este llamado y este para trabajar con eso yo bueno no tengo corazón para hacerle mandar a nadie y entré en eso pero Dios me sacó de ahí ya eso algunos videos allá abajo se lo he dicho entonces para esto hay que tener el llamado generalmente lo que viene del espiritismo santería palería vudú haitiano lo que tuviera un pacto con la 21 división lo que tuviera un pacto con María León el negro Felipe Santa Bárbara Changó etcétera y Dios te sacó de ahí con este propósito de que tú seas de bendición en este ministerio hay que prepararse para esto hay que estar preparado esto no es cualquier cosa esto no es juego a carrito es una bendición y muchas personas ven que tú de repente ministra de liberación y los demonios son echados fuera entonces ellos piensan que esto es sencillo esto es una vida consagrada de ayuno y oración yo era entrenador de pesas yo me metí en seis platos de comida diario y hasta siete yo tenía mucho músculo tenía mucha fortaleza física pero no tenía fortaleza espiritual yo era así como Gigi Avila fisiculturista y Roma y etcétera y cuando Dios me dijo la primera vez que yo tenía tres que meterme tres días de ayuno yo lloré para mí no fue fácil son 21 platos de comida que yo pensé me basaron por mi mente son 21 platos de comida que yo no me voy a comer yo me metí a seis siete y Dios trató conmigo y Dios se convirtió en mi entrenador de alto rendimiento para desarrollar en mi músculo espiritual porque si tú no tienes fortaleza espiritual usted no puede echar fuera ningún demonio en el nombre poderoso de Jesús porque tú eres en el nombre poderoso de Jesús esto no es con fuerza física Dios te prepara y te da autoridad y poder en el nombre de Jesús para echar fuera del demonio Dios le bendiga grandemente este cualquiera pregunta no la hacen al privado pero este es un tema muy importante que usted otra cosa que le quería decir aquellas madres que tienen adolescente de entre once doce trece catorce años hay una hay una hermandad satánica que opera con jóvenes dentro de la iglesia jóvenes adolescentes que te honora que está metido en el satanismo revise su cuaderno de ellos los satanistas captan a los jóvenes generalmente en los aibes ellos se meten allá en los aibes en las computadoras y ellos le ofrecen a tu hijo ayudarlo en matemática en física en todas estas estas materias difíciles y ellos le hacen a todos los trabajos en los aibes a los muchachos lo ayudan como tú estás trabajando entonces ellos se encargan de ayudar a tus hijos y por ahí lo van engañando y cuando vienen a ver tu hijo está haciendo viaje astral proyección astral hace poco le ministré liberación a tres jóvenes metidos en esta secta del satanismo un niño de doce años el hermanito de él que tenía catorce y una niña de trece años y Dios me usó para abaratar esa célula satánica y la jefa de la satanía la que lo metió a ella era una muchacha de dieciocho años de edad dentro de una iglesia cristiana evangélica y la muchacha se llevaba a los niñitos y que para hacer ayuno y que para compartir en el cuarto íbamos a comer costufa a ver televisión y ahí la niñita iba ministrándole lo fue enseñando el satanismo aquello fue fuerte mi hermano incluso hasta la misma muchacha satanista creyó y se le ministró pero luego ella regresó otra vez aquello fue fuerte mi hermano aquello fue fuerte y después de eso vino un demonio de alta jerarquía un demonio vino una serpiente con cabeza como de gato león y me atacó porque después que tú vas a ministrar a ese nivel viene un ataque para tu vida si usted no está preparado satanás te va a matar no estoy diciendo esto para meterte en miedo esto es serio Dios le bendiga grandemente le saludamos en el amor de Jesucristo Cristo vive Cristo reina y para esto se necesita el manto la aprobación de Dios y del Espíritu Santo Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga